No es difícil vivir en Madrid porque somos un destino por excelencia de naturaleza, con una propuesta, digamos, principalmente de naturaleza, pero con una excelente propuesta de turismo-aventura, de gastronomía también, y de una propuesta excelente en cuanto a la materia cultural. Así que bueno, hoy aquí en Bahía Blanca, presentes un poco también reforzando esta conexión directa que tenemos con Aerolíneas Argentina, con el Corredor Atlántico, uniendo Bahía Blanca con la ciudad de Trelew, con Moro Rivadavia y Río Gallegos. Así que tenemos la conexión terrestre con no más de 700 kilómetros y la conexión aérea con Aerolíneas Argentina en no más de una hora. Así que bueno, hoy presente para presentar los atractivos de Puerto Madryn, ¿no? Cientos de cosas, porque automáticamente de Madryn me voy a Punta Tombo, me voy a Isla Pirámide. Exacto, tenés todo lo que es la comarca Península Valdez que te abarca, Península Valdez, que es el atractivo por excelencia, pero después tenés todo lo que es la zona de influencia, la ciudad de Trelew, de Gaiman, de Rawson, de Playa Unión, pero bueno, particularmente hoy en Bahía Blanca estamos presentando la propuesta de Puerto Madryn para Semana Santa, ya unos días de Semana Santa, con el tradicional vía cruz y submarino, único en el mundo, así que bueno, ya estamos preparados para meternos abajo del agua a realizar el vía cruz y submarino. Una feria de pescadores artesanales, con una propuesta de parte de los marisqueros artesanales, excelente, una carpa de venta y producción, única en la ciudad. Así que bueno, para aquellos amantes de los pescados y mariscos, los invitamos a disfrutar de las delicias del mar patagónico, una regata de ballenas también, y una gran cantidad de actividades, principalmente de turismo aventura y todo lo que es la propuesta de fauna. Avistaje de delfines, estamos empezando ahora días con la temporada de orcas, pingüinos también, que ya está finalizando la temporada, pero seguimos viendo pingüinos. Así que bueno, con una propuesta natural y cultural, excelente. Van a tener que ver cupo en algunas de las actividades. Y vamos en el vía cruz y submarino seguro. Porque tiene, bueno, acá en Bahía Blanca particularmente hay muchas escuelas de buceo, muchas operadoras, que ellos nos acompañan y participan todos los años. Y por una cuestión de organización, digamos, tenemos que poner un cupo así de buzos que van a ir acompañando todo el recorrido con el agua. La gente sí lo puede acompañar desde el muelle, desde la superficie, viendo todo el recorrido, pero los buzos particularmente tienen un cupo por una cuestión de protocolo de seguridad. Así que bueno, preparados ya para Semana Santa. Y lo que te comentaba recién, ahora el 16 de marzo estamos iniciando la temporada de orcas, así que es un producto único, con muy poca difusión a nivel nacional, pero es un atractivo único que tiene las costas de Península de Valdés, donde se da una técnica de varamiento intencional de estas especies para capturar los lobos marinos y poder alimentarse. Así que bueno, estamos empezando la época para empezar a ver este espectáculo único tanto en Península de Valdés como en la zona de Caleta de Valdés. Gracias. Gracias. Gracias.